en un vídeo más señores y señoras de juventud en acción estamos en un vídeo más y que holas que hola 10 vídeos y no se van 10 vídeos y no se van sólo con tulio y cuando le entregaron Siete videos solo con tulitos Amparo Bueno entonces decirles señores y señoras que estamos en un video más de juventud Son libres al campo Los tres canales más grandes que pueden haber los que existen Como tres pelones cada No pero es lo que es la marina Los con más personal Ahorita esta cuta ese porque toda la mayoría La mayoría Que no me quejo Pero solo hartando, la vida es hartarse Si Todos los integrantes fueron de juventud en acción Pero ya esta otro Renele Renele Que onda Mariela No Mariela De familia vieja De familia vieja Mariela No 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 Porque Ta No tienen razón, tienen razón, tienen razón. Gracias por apoyarme, Katherine. De nada, Juancito, es un gusto. ¿De qué canal viene usted? ¿De qué canal viene usted? ¿Qué canal viene representando? Ah, bueno, ¿qué es de callejeando? Usted está libre al campo, pero no le lleva la contrata. Ah, no, pero como ahorita ando representando, callejeando, pues. Por el amor de Dios. Usted libre al campo, lo abandonaron. No libre al campo, eres todos más adelante. ¿Qué es la de usted el ancho? Ay, va. ¿Mir, mir, mir? ¿Para callejeando no das el ancho? No, que vayan callejeando, no cualquiera, me alcanza el ancho. No, no, René se ha arruinado, sí, María. ¿Por qué, Juan? No, sí, que René, ahora si uno le dice una broma, él todas las agarra. Yo creo que esa agüita y calzón le está dando. Ay, no, no, mira, Juan, que fíjate que yo el día del cumpleaños, te voy a contar, pero ojalá no venga por ahí, no, ay, si él edita el video, híjole. No, no importa. Ahí le corta, ojalá. El día del cumpleaños yo lo felicité, pero así bien, ay, que ustedes, ¿qué haces? Ah, velocidad, velocidad. Yo no te amo, le mando un audio, Juan, le dijo hasta de que iba a morir, y le, ah, feliz. Va, va, y me quedé yo, ¿será que lo trato yo así? Va, que me haces lo mismo, dije yo, me quedé pensada. Ajá, es que él así le gusta, le trato. Ah, pues así, pero no le gusta que yo le diga así. Sí, claro. Pero no, no le gusta. No le gusta. Así le hace. Sí, que yo le. La madre no puede chasquearle los dedos, así, que él sembraba. Y no le come tres días. No, no le come tres días, viene, este, digamos, come ahora. Si está comiendo desayuno, guarda un bocado, después lo nada ha remascado todo el tiempo. Y si usted le es así. Yo, él contento, bota el bocado y sigue comiendo. Con Juan es otra cosa. Para usted es que no le gustó lo que Mariana le dijo. Sí. Prácticamente. Prácticamente. Sí, porque no, no, no. Juan, imagino lo que le ha haber dicho Juan. No, 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 yo no le dido nada. Todas las cositas que sea así. Cuando le pone cacho uno. Hasta de eso le dijo. Y él feliz. Y le dijo de esto, de estas felicitaciones son las que a mí me gustan, me dijo. Prende los audios. Es verdad. Yo le he felicitado como él se merece, como la persona que es. Todavía ayer se decía más que lo volviera a felicitar. Sí, es que Charlie también lo felicitó. Sí, le dio una cosita ahí. Amorosa. Sí, sí, verá que amable. Entonces nosotros continuamos, verdad. Vamos a hacer el agios. Dijo Lelo porque no puede decir arroz porque no pueden pronunciar la R. Es que la R cuesta. Arroz. Él decía agios. Cuesta decir arroz. Cuando iba a comprar tres cigarros, le dije, deme dos deltas, le decía. Y uno más, le dije. Ey, vos, dije que ya no hay tal chavo. Por decir tres, no. Uno más. Ajá. Deme dos deltas y uno más, le decía. Sí, mi primo va a la canchita, a la sintetica. Deme dos aguas, le decía. Ahorita deme la otra. Y como tres me había mandado a traer, pero no podía decir tres. Ajá. Es que es una clave que usa. Deme dos bolsas con agua, le dice. Si quieres, deme la otra también, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues. Claro, pues. Acá le decía, le dije. Hay muchas patencas, ¿para qué? Para que la gente no eche rollo también, pues. Claro. Qué cosa, güa. Tiene dos, tiene dos. Lo que yo siento es que este fue a México, lo que dejó que René fuera. ¿Rena? No, no, no. Es que ahorita anda con la cajuina. Sí, 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 ahorita anda con la cajuina. Ah, sí. ¿No has visto una foto que anda? ¿Aquí sale? No, no, en algún lugar. La cajuina en el estomobo. Sí, en algún lugar del mundo. Y yo acercando para ver si estaba él y allá. Detrás de las piernas. Ah, ¿por qué no has visto las demás? Bueno, de aquí o no, por aquí salgo, sí, güa. Sí, sí. Sí, ya tomó café antes de derecha, güa. Esta bicha hacía esta ofensiva. Vaya. Sápele vos, métele un tazazo y después que le dé palla. Esa palabra, güa. Esa es, chiquita. Me va a decir al rato. Estúpido, güa. Es estúpido. Así le dijo a Cobain. A la piel, perdón, a Cobain. ¿Cómo ya? ¿El arroz en dónde, güa? Sí, pero la tenemos que movilizar así. Mucha roja. Quiere que chiquita la tena más calma. Tena más calma. Sí, sí. Para, 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 imagina ya el conejo pescando ahí y le vaya a agarrar un anzuelo. Al mero orejón ahí, güa. Sí, al mero orejón saltamonte. Al que es. Sí, el conejo ahí le anda tirando unos anzuelazos allá, mi suegra. Ay, de verdad. ¿El conejito? Sí. El conejo. Y como desde todo, pues, trojero, conejo, youtuber, pescador. Músico, pescador. En los comentarios la vez pasada ahí le estaba tirando, pero... Melos, ¿eh? Muele, yo creo que no. No, no, no. Lo solo es saltamonte, choca pere, masca iguana, tiro loco. Matochero. Matochero, saltamonte. Peor que Carmelo, ¿verdad? Miluso. 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 Qué belleza. Miluso. ¿De diez minutos pasamos? No, de diez. De diez. De diez minutos. Así que ya regresamos, con más. Ya regresamos. Ya regresamos. Bendiciones.